de Comayabuela, en San José del Pedregal. Aproximadamente a las dos de la mañana inició este voraz incendio. Pero hubo problemas, hubo problemas, apagaron el incendio, pero lo caliente que quedó aún ha vuelto que, bueno, ha regresado las llamas a este lugar. Se desconocen las causas, lo reitero. Hace 50 años, don Rigoberto, pues no quiere orinar la entrevista. Bueno, aquí está don Rigoberto. 50 años de subsistir de este taller de carpintería y lamentablemente, pues, este incendio se ha llevado absolutamente todo. Don Rigoberto, en vivo para HCH, buenos días. Lo importante es que está con vida usted. Gracias. Fue un siniestro que no le esperaba porque ni se supo cómo... cómo se inició y todo se consumió. Fue eso a las dos de la mañana, don Rigoberto. A las dos de la mañana. Yo estaba dormido, yo. Más bien él me vino a avisar. Sí, y acabamos con el taller. Estamos platicando, extra cámara, con el encargado de este taller de carpintería. Me dice que las pérdidas ascienden aproximadamente a 70.000 lempiras. Por lo menos, aproximadamente. En trabajos, verá más lo que es la maquinaria, que yo creo que suben unos 100.000 lempiras lo que es maquinaria. Quiere decir, 70.000 lempiras con lo que ya está avanzado, otras personas que traen productos para que se los mejoren. Correcto, clóset, puertas, buebles de cocina, reparaciones de muebles antiguos y todo se perdió. Don Rigoberto, si mostramos, por favor, Alejandro. Don Rigoberto, incluso, pues, tiene dificultades para caminar y anda un bastón, pues, me imagino que confeccionado aquí. Don Rigoberto, 70 años de edad. Vea usted el rostro de la tristeza porque de lo que estaba tranquilo, que diariamente le daba para comer, a partir de hoy esto no es posible. Y aparte de don Rigoberto, hay otros tres empleados que se quedan sin trabajo prácticamente. Sí, así es. Quedan sin trabajo porque ya no hay un medio como producir. Y qué vamos. Es lastimoso, pues, la situación. Como le digo, es caótica la situación y qué vamos a hacer. Don Rigoberto, en este momento yo sé que es algo sumamente difícil para usted, pero ¿se siente agobiado? Sí, me siento triste porque todo un año, toda una vida en esto, que uno se acostumbra al trabajo y ya no depender de esto, pues, la situación, vamos a ver qué se hacen de ahora en adelante. ¿Y ahora qué va a pasar entonces? ¿Qué le piden las autoridades? Ah, pues, a ver si me pueden ayudar en algo. O no sé, porque, vamos. Yo tengo que notificarles a mis hermanas también. Mis hermanas desconocen que me quemó el taller, ¿verdad? ¿Son socios? No, con mis hermanas no. Pero les tengo que notificar a ellas para ver qué hacemos. Bueno, don Rigoberto. Sí, gracias. Gracias a usted por dejarnos ingresar a su casa. Y ojalá que las autoridades lo ayuden. Pues, aquí es la, pues, este sector de San José de la Vega, en la calle principal, prácticamente la segunda vivienda de la calle principal, ya pavimentada, por supuesto. Y ahí está, vea usted el taller, aledaño a su casa de habitación. Lamentable, los bomberos aún no han definido cuáles fueron las causas, pero lo importante es hacer un llamado a esta hora de la mañana al cuerpo de bomberos para que vuelva a este lugar y apague en un 100% lo que queda del humo, las llamas. Con imágenes de Alejandro Irías, regreso a Estudio Principal. Que tengan muy buenos días. Buenos días, Arnold. Muchas gracias y preste atención a lo que trasciende.